La persona que tiene que abandonar la isla, eres tú campeón. Regina, puedes volver a tu playa. Bueno, te quiero mucho, nos estamos viendo pronto, ¿eh? Prontito, me acento. Ánimo. Ánimo y de buena voluntad. Ánimo y de buena voluntad. Campeón, toma tus cosas y ven a mi lado. Julio César, tu historia en la isla ha terminado. Ha sido un placer tenerte con nosotros en la isla. Gracias. Bien jugado, papá. Buen viaje de regreso.